hola muy buenas a todos estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie project zomboi en el que vamos a salir quiero mirar a ver si se puede conseguir alguna cosita, he hecho un ojo, bueno he hecho un ojo ahí en el mapa a un warehouse, a ver a ver qué tal, así que está por el sur y no quiero encontrarme con muchos zombis, no está bonito eso, así que vamos a mirar venga, venga, ahora adiós, 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 desatero de nada vale, tenemos que irnos a bajar del todo, así que con calma creo que se nos va el coche venga, vamos a tirar pa'lante eh, ¿lo te apoyamos? pues ya está esta zona del motel siempre, siempre está, está riquita eh, uuuh menudo grupo vaya me entran muchas ganas de coger y venir con una pistola eh con bomba y demás y mira, nos lo vamos a pasar bien tú y yo, los dos mucho cuidado que luego volcamos mucho cuidado que luego volcamos creo que no era por aquí creo que no este si es verdad que es la gasolinera vamos a bajarnos aquí un momentito me quiero mirar una cosita que ves si aquí había y no me he fijado una nevera, una nevera no ninguna de las maneras hay una nevera no mesa tengo que descartar este sitio como nevera eso el motel tiene una nevera y no se si el otro la gasolina que está al lado si tiene así que hay que irse allí liarnos a tiro despejarlo todo pasarnos un buen rato intentarnos morir porque es muy probable el albar ese por dios a ver que tiene por aquí vale este es el motel uish ha gustado mucho zombi eh quería que quería uf 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 que van mucho zombi uf 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 un minuto hagan y esta tiene esta ensartada como como una tubería de plomo esta ensartada como esta ensartada la pobre bueno pero esta cuanto pesa 1,5 vale, me voy a dar cría tú vente para acá, a ver superior, eh por favor, mataron el corte de puertas, guantes sin dedos esto es para adentro, por el tema de los guantes pero el resto, restores mongolos bueno, esto porque podemos sacar aquí, cuidado podemos sacar cuero aquí hay un warehouse bastante curiosete pero hay que matar es lo que se nos está convirtiendo a esta altura, tanto zombie hay que matar limpiar, que se quede esto bien que no lo con este grupo no está en salta ok no quería que rompiera nada que luego no sé, tengo ya un montón de pistolas ya paso, tío tenedor de jardinería, por favor ah, vale hojas de papel para un podrío y esto para adentro una cosa se puede aprovechar y la otra también diferente forma, pero se puede uff, tres jabones, que bueno esto uff, que bueno esto perfecto 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 vamos a lo de aquí lo dejamos abierto no, no se abre no, no se abre caja de clavo guay mete criatura del señor esta tiene un montón botas militares yo me la cogería estos vaqueros guantes de cuero o sea que está este tío estaba preparado estaba porque ya no no, un poli muy bien por fin escucho yo gritos de zombie que está aquí ¿no? si estaba ahí metido no podía salir no, esto tiene pinta de escucharse ya por ahí fuera no, vale esto pasando a lo mejor toca ser gorro el gorro creo que lo tengo ya ¿no? yo creo que sí no es necesario oh, que bien ¿dónde me dejó la llave? aquí uy, tiene a sofá y todo está bien hasta aquí no tiene aquí un título vale esto tiene 27 tampoco mucha ¿qué le pasa a este? está muerto brocha gaseosa perfecto vamos a montar esta puerta no me das más alternativas que muerto tu tiempo no puedo yo con esto rápido porque no me fío un pelo maravilloso la bisagra para adentro bien ah, vale que no son libros son cosas que tienes ahí vale tengo pero me las voy a llevar por si las moscas ya sabéis que Dios siempre será poderoso en mí estoy viendo yo que no estoy viendo yo que que Dios en aquí se va a ceba conmigo no sé si lo tengo de esta manera oye vale pues espérate vamos a ponernos esto de secundario vamos a ponerlo esto de primaria pa hostia vale para adentro vamos a dejarlo abierto vaya vaya tengo generador en casa no me apetece coger más generadores sinceramente creo que ha izado bien el pasillo de ahí pala sí cigarrillo lo que otro lo tengo como que va a lo que sea el moscas ese atascador pobre me iba a hacer un poco de daño si no me lo llevaba también no esto esto tiene que estar aquí metido esto sabéis que hay que abrirlo ahora hay que romperlo vamos a al coche a a vaciarlo hostias hostias hay que vaciar eso ahora a ver vamos a hacer el truco asqueroso ¿no? de llevarme un zombie dentro a ver si puedo pillar las llaves vente conmigo venga hija venga vamos vámonos bien todo perfecto vale los datos se han quedado quieto perfecto estoy escuchando quizá un video creo que no no siempre da la llave claro comprobar con estos dos y si no ya está matamos el grupo ahí a tope que ya tengo sobrepeso ya curioso no 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 ninguno bueno pues ya está se ha intentado vamos a coger coche vamos a vaciarnos aunque antes tengo que vamos a comer esto también un hueco que nos quitamos de encima esta puerta está cerrada es que hay muchos zombies tío muchos zombies sí venga muy bien siguiente vení por aquí esto es mágica vaya vaya desartada como un collino holi eso es se viene para acá esto ya está ya mucho porbo esto es zombie ya eso es ya se ha quedado tres perfecto animalito animalito vale el hecho de correr si ha traído aquí los de arriba no pero los de aquí sí ok hijo de la grandísima este es inteligente uno ha sido más inteligente que el otro vale este me ha visto también que he hecho de dormir aquí en un momento bien no hay aquí aquí que hay ah vale esto era todo oficina bueno bueno vale si no queréis saber nada de mí perfecto yo tampoco quiero saber nada de vosotros vale vale la chaqueta esto 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 rápido vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible eso bueno no lo tomaremos eso bueno no también lo pasamos hay que coger la bolsa también y guardarlo ah esto 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 eso es todo bien este poco la parma de nadie rompelo las puertas esas también Todo bien. Estamos ya, el coche lo tengo ya apretado, bastante, no me cae la madre, se me olvida, aquí vamos, manuelas. Mi fuerza ya ha bajado bastante bien, pues esto, cerrado, o destruí. No viene nadie, alertado. Generador, vale, vale. Cosa de metalistería, que eso está bastante bien. De mi inglesa, no sé si tengo una nada más, la que tengo encima. Hostia, que tiran dos bate. Chapa y cigarrillo. Chatarra, marca dentro. Ok, voy a destacar de aquí el que hay. Vidom off, todo. Básicamente todo. Porque la chapa metálica ya habéis visto que me va a hacer falta para el tema de la metalistería. Cuando queramos hacer la muralla, la chapa metálica ya verás tú. No vamos a tener que poner desmontar, no vamos a tener que poner... Madre mía, solamente de recordarlo. Uff, uff. Soplete, solamente por el gas que tiene hay que cogerlo. Un cubito para el agua, sí. Toda el agua que podamos acumular. Es que ya son muchas armas, ¿no? Oh, el estado fuera, hombre. No, de hecho, espérate, vamos a mirar el estado también. De las otras cosas que hemos cogido, ahora que lo pienso. Anda, hombre, te quedas con tu tía. Estos dos fuera. Los cigarrillos para adentro, la pala para adentro. Y aquí que tenemos. La chapa, el kit de tienda de campaña. Upa, tres, pasa, tío. Soplete, para adentro. Marilla, oye, mi, 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 mi. Perfecto. He visto que se podía destruir o desmontar, seguro. Vaya. Voy a destruir aquí. Vaya. Vaya. Voy a destruir aquí. Vaya. Otra, joder tiene muy pocas tío En fin Un poco aquí casi todo Rastrillo, esto que para que hay, impacto limitado A ver Desde aquí un poco la puedo destruir esto Menos que si no se quedan aquí Mira, ya sabía yo que aquí Iba el zombie Sé que lo escuchaba yo Vale ¿Cómo estamos? Un poco petado Un poco bastante petado Estamos consiguiendo bastantes varillas Menos más porque en la otra serie Nos pillamos apenas varillas Aunque no está completa Pero bueno Estoy corriendo Aunque no lo creéis Estoy corriendo Parece que corre más de así Vamos a vaciarnos Y si no Pues ya está Esto hay que verlo varias veces Está claro que el luteo hay Yo me voy a jugar Yo me voy ya No me voy a jugar ¿Sabes? Vamos a ir para casa En algún momento tendré que tirar a la izquierda En algún momento tendré que volver a tirar a la izquierda Acelera Nada, nada, nada No me va a pasar nada Perfecto Me he comido todos los árboles Eso hay un escabechito Bueno, se levantan Pero ya están tocaditos Pero ya están tocaditos Ya están tocaditos Vámonos Con cuidado que los cuerpos He matado a uno Y no me he dado ni cuenta Cuidado que los cuerpos Son unos baches Que no pueden hacer volcar Volcar No volcar Esa rebel No voy a tener muy click Oh No Me la otoño No 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 Aguanta No No Voy a soltar otro arriba y nos vamos a ir vaciando a saco, aquí mismo lo voy a hacer Esto es transferido, aquí sí es verdad que tengo que ser un poquito más específico porque tengo cosas, a ver, no, ya me he ingresado, tengo que ir para, no, esto no, no hace falta, la pala, esto, 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 esto no y esto, ok Vamos a ver cuánto coste en total de varillas de soldar, 4, serían 2 y media prácticamente lo que hemos conseguido, vamos a ver si en el coche hay más Vamos a ver Vamos a ver Esto, esto, no, el gasolina no Esto, 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 esto Mucha chorrada, eh, nos hemos traído, alguna cosa hace falta pero Algunas cosas de gas, que eso siempre está bien Al menos el soplete de gas lo tenemos Así que Vale, aquí se le puede echar más cositas Eh, esto es vaquero, lo he cogido yo Me da ni cuenta Me da ni cuenta Pues Perfecto Venga, a las 9 menos 20 ya estamos en casita, tranquilito Con un buen luteo Con un buen luteo Hemos conseguido bastante varillas de soldar, que es que eso se nos olvida Y chapitas, bastante chapas 5 chapas metálicas y 4 pequeñas O sea, que más quieres En verdad te pones pensarlo y está bastante bien Pues nada gente, vamos a dejar aquí ya el capitulillo de hoy Muchísimas gracias por verlo y espero que os haya gustado Y ya sabéis, si es así, clic a me gusta, suscribiros al canal Compartir vídeo, comentar vuestras dudas, vuestras inquietudes, vuestros consejos Yo lo que voy a hacer ahora mismo es hacerme otro estofado Vamos a seguir e intentar Oh, nos hemos chancado 69 veces malamente Hay que comer sin parar Así que vamos a coger más ollas Ya creo que no quedan ollas Porque si puedo coger cubos y transferir el agua del cubo a la olla Y ya está Así que lo dicho gente Ya nos veremos en el siguiente capitulillo Hasta otra